Me desnudas con los ojos, te desnudo con los míos Y si estamos frente a frente, nos amamos amor mío Sin siquiera darte un beso, sin hacernos un cariño Siento que me das tu cuerpo, como yo te doy el mío Y después muerdo tu boca, y con toda la furia mía Porque solo con mirarme, tú también muerdes la mía Si este amor es imposible, otra tu vida y la mía Somos uno y sin quererlo, nos burlamos de la vida No podrán tocar tus manos, este cuerpo que es tan tuyo Pero siento que lo envuelves en el más ardiente arrullo Cuando estamos frente a frente, es tan real lo que vivimos Que los dos nos entregamos el amor y lo sentimos Y después muerdo tu boca, con toda la furia mía Porque solo con mirarme, tú también muerdes la mía Si este amor es imposible, otra tu vida y la mía Somos uno y sin quererlo, nos burlamos de la vida